El diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, informó que fue expulsado de Nicaragua luego de haber permanecido secuestrado por varias horas en el aeropuerto Augusto Sandino de Managua. El parlamentario denunció que fue retenido sin explicación cuando llegó al aeropuerto acompañado por Manuel Avedaño, asesor de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Fuimos expulsados, fuimos retenidos apenas llegó el avión. No respetaron la inmunidad parlamentaria que yo tengo, no respetaron la inmunidad latinoamericana, nos metieron presos apenas llegamos, nos metieron un cuartico, un cuartico de dos metros y medio por tres metros y medio, y bueno, nos detuvieron hasta ahorita, hasta las siete de la mañana, hora de Managua. Fuimos en todo ese tiempo secuestrados, sin ningún tipo de información, nos retuvieron el teléfono, y bueno, nos lo quitaron, nos lo arrancaron por la fuerza, y bueno, Manuel lo tuvieron en una parte y me tuvieron en otra. El diputado visitó a Nicaragua para expresar la solidaridad de la Asamblea Nacional Venezolana ante el golpe parlamentario perpetrado contra 28 diputados opositores, quienes fueron destituidos la semana pasada.